¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños de Aprende en Casa 3? Bienvenidas y bienvenidos a la clase de Lengua Materna con la maestra Lucero. Pero antes de comenzar esta clase, acompáñenme con nuestro amigo Ojo Listo, que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchas gracias a Jolisto! ¡Qué importantes son estas recomendaciones! ¿Verdad, niñas y niños? Ahora sí, ya estamos listas y listos para comenzar esta clase. Nuestro tema de hoy es una clase de mucho cuento. Sé que lo van a disfrutar tanto como yo. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Hola, Ale! ¡Hola, Maestra Lucero! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Te veo súper entretenida. Bueno, vamos a saludarnos. ¡Hola, niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que muy bien y que ya estén listos y listas para esta clase. Estoy viendo que Ale estaba súper entretenida. ¿Qué estabas haciendo, Ale? ¡Ay, Maestra Lucerito! Estaba leyendo mi libro de cuentos y aventuras. Es un gran libro que tiene muchos cuentos y muchas historias y no puedo dejar de leer. ¡Ya quiero acabar! No, bueno, y qué bueno que estás leyendo este libro porque acuérdense que vamos a seguir hablando de los cuentos en esta práctica social. ¿De acuerdo? ¿Me acompañan a ver qué es específicamente lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Sí? A ver. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia y las características de los escenarios y los personajes en los cuentos. ¡Ay! ¡Me encanta lo que vamos a ver esta clase! Porque los personajes son muy importantes en los cuentos. Así es. Y los escenarios también, ¿eh? También los escenarios son muy importantes. Nos van ubicando en el tiempo y en el lugar en el que están transcurriendo nuestros cuentos, nuestras historias. La trama de la historia, como vimos ayer. ¿Te acuerdas? ¡Ay, claro! Yo, por ejemplo, hace rato me imaginé que estaba en un castillo y que me desmayaba, pero que luego llegaba un perico y me empezaba a decir unas cosas que me sacaba de mi desmayo. Y bueno, eso hacen los cuentos, ¿verdad? Exactamente. Nos ponen a imaginar. Exactamente. Oye, ¿y nos puedes compartir qué cuentos hay en tu libro? ¡Ah! Espérense. Es un libro que tiene unos cuentos muy interesantes. Les voy a decir. Tiene los cuentos... El Bombero Valiente, El Lobito Noble y Caperucita Malvada, La Vida de un Gato Sin Botas, El Espejo Mágico de María, El Cisne Presumido, El Hombrecito de Hojalata, El Guitarrista de Hamelin, El Soldadito de Madera, Los Tres Changuitos, Las Aventuras del Ratón Gómez, Una Vaquita Presumida y La Avejita Trabajadora. Ay, a ver, ¿me lo permites? ¡Claro! A ver, déjame explorar un poquito más. Oye, además de estos que nos estás leyendo, veo que también está Caperucita Roja, el cuento clásico, La Bella Durmiente, Veo el Gato con Botas y estos últimos tienen una característica en común, ¿sabías? Fueron escritos por la misma persona, Ale. ¿Ah, sí? Sí, este es un escritor francés que se llama Charles Perrault. ¡Ah! ¿Cómo ves? Y bueno, este escritor tiene algo muy, muy curioso. Él recabó todas las historias de manera oral. Es decir, sus cuentos eran historias o leyendas que se contaban en el lugar donde él vivía, pero de manera oral. Y lo que él hizo fue recuperarlas, cambiarles, hacerles adaptaciones, ponerles su sello personal y sobre todo, y lo más importante, dejarlas por escrito para que nosotros podamos, pues, podamos disfrutar de ellas. ¡Ay, qué gran labor! Exactamente. ¿Qué te parece si elegimos uno de los cuentos de tu libro para narrárselos a los niños y a las niñas que están en casa? ¡Ay, me parece perfecto! ¿Cuál escoges, Ale? ¡Ay, no sé! ¿Cuál escogeremos? ¿Cuál escogeremos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú perucita y el lobo? No, el lobo no. Los tres cochinitos. El de los cochinitos no, porque ya lo contamos la clase pasada. No, a ver... ¿La vaquita presumida? No. La vaquita... No. Decía vaquita, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál escogeremos, niñas y niños? ¡El gato con botas! ¡Sí! ¡Me encantan los gatos! ¡Y me encanta el cuento del gato con botas! ¡Sí, a mí también! ¿Qué te parece si entonces vamos a disfrutar... ¡Siéntate, Ale! ¡Vamos a sentarnos a disfrutar la historia de El gato con botas. Fragmento. Murió un molinero que tenía tres hijos y no dejó más bienes que su molino, su burrito y un gato. El mayor de los tres hermanos se quedó con el molino, el mediano fue dueño del burrito y el pequeño no tuvo otra herencia que el gato. El pobre chico se desconsoló al verse con tan pobre patrimonio. Mis hermanos, decía, podrán ganarse honradamente la vida trabajando juntos, pero después de que me haya comido mi gato y lo poco que me den por su piel, no tendré más remedio que morir de hambre. El gato que escuchaba estas palabras se subió de un salto sobre las rodillas de su amo y acariciándole a su manera le dijo, no te pongas triste mi amo, cómprame un par de botas y una bolsa de tela con cordones y ya verás cómo no es tan mala la parte de herencia que te ha tocado. El chico tenía tal confianza en la astucia de su gato y le había visto desplegar tanto ingenio en la casa de pájaros y de ratones que no desesperó de ser por el socorrido en su miseria. Reunió, pues, algún dinero y le compró los objetos que pedía. El gato se puso inmediatamente las botas, se colgó la bolsa al cuello y se fue a un monte donde había un gran número de conejos. Colocó de cierto modo la bolsa al pie de un árbol, puso en su fondo algunas hierbas de tomillo y haciéndose el muerto esperó a que algún conejo poco instruido en los peligros del mundo entrase en la bolsa. Pocos momentos hacía que estaba apostado cuando un conejillo entró corriendo en ella. El gato tiró de los cordones cogiéndole dentro y le dio muerte con la mayor destreza. Orgulloso de su hazaña, se dirigió al palacio del rey de aquella tierra y pidió hablar con su majestad. Lo condujeron a la Cámara Real y después de hacer una gran reverencia al monarca, le dijo presentándole el conejo. Señor, mi amo, el señor de Carabás, tendrá un placer en que se digne a probar su casa y le envía a este conejo que ha acogido esta mañana en sus tierras. Di a tu amo, respondió el rey, que lo acepto con mucho gusto y que le doy las gracias. El gato salió de palacio saltando de alegría y fue a decir a su amo lo que había hecho. El gato continuó durante dos o tres meses llevando de tiempo en tiempo al rey una parte de su casa. Pero un día supo que el rey iba a ir a pasear por la orilla del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo y entonces dijo a su amo, si sigues mis consejos tendrás hecha tu fortuna, ve a bañarte al río en el sitio que yo te diga y luego yo haré lo demás. El hijo del molinero hizo lo que el gato le aconsejaba aunque no comprendía cuáles podrían ser sus intenciones. Cuando se estaba bañando llegó el rey a la orilla del río y entonces el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El señor marqués de Carabás se está ahogando! A este grito el rey asomó la cabeza por la portezuela y reconociendo al gato que tantas veces le había llevado casa mandó inmediatamente a sus guardias a que ayudaran al marqués de Carabás. En tanto que sacaban del río al pobre marqués el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras su amo se estaba bañando unos ladrones se habían llevado sus ropas a pesar de haber gritado al ladrón con todas sus fuerzas. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas vestiduras para el señor marqués de Carabás. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció esta historia? Ali, ¿ya viste quién está aquí? ¡El gato con botas! ¡Qué interesante toda la historia del gato con botas! Pero, maestra Lucero, yo no entendí ¿para qué quiere botas el gato? Pues tal vez porque quería verse súper presentable ante el rey tal vez, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser. Fue una historia muy divertida e ingeniosa. Este gato es súper inteligente, ¿no te parece? Me parece que es un gato muy astuto y que sabe una manera muy buena de utilizar sus habilidades para conseguir beneficios. Es como los gatos. Así de inteligente como los gatos, efectivamente. Así es. ¿Qué les parece si usamos este cuento para hacer la actividad que nos propone nuestro libro? ¡Sí! ¡Vamos a utilizarlo! Vamos a revisar nuestro libro de texto en la páginas 117 y 118. Aquí, en el apartado justo donde dice Orden de los acontecimientos. Aquí el libro nos propone una serie de actividades en ambas páginas. Te lo voy a resumir un poquito. En estas nos dice que podemos hacer un juego de tarjetas, que dividamos o que identifiquemos tres partes, tres momentos en nuestro cuento. Lo que pasó al inicio, lo que pasó después y lo que pasó al final. Que identifiquemos los personajes, los acontecimientos que sucedieron en cada momento y sobre todo también los escenarios. ¿Te parece si lo vamos haciendo con el cuento del gato con botar? ¡Sí! De acuerdo. Pues entonces vamos a ver primero una fichita, una ficha que yo traje preparada donde corresponde al principio de la historia. Mira, ahí está. Ale, ¿qué sucede al principio de la historia del gato con botas? Ah, pues al principio de la historia del gato con botas vemos que en un pueblo muy lejano había una familia y tres hermanos y un papá que muere y le deja la herencia a sus hijos y entonces lo que sucede al principio en el cuento es que un joven recibe de herencia a un gato y se siente muy triste porque cree que va a padecer mucha hambre. Al menos eso es lo que cree al principio de la historia. ¿Qué personajes están involucrados en este momento del cuento? El padre, los tres hijos y un gato. Perfecto. ¿Y en qué escenario se desarrolla este momento? Pues en la casa de los tres hermanos que también era un molino. Efectivamente. Y fíjate que aquí al hablar de los escenarios es muy interesante. Los escritores de cuentos describen o nos dan ciertas pistas de los personajes y de los escenarios para ayudar al lector a entrar en la trama, a entrar al cuento, a la historia, involucrarnos con ellos. Por ejemplo, no dice exactamente qué tipo de familia era el molinero y sus hijos, pero podemos observar que al ser la herencia tan humilde, tan... de poco valor monetario, nos damos cuenta que la familia era humilde, que el molinero y sus hijos eran humildes. No lo dice la historia, pero nosotros lo podemos deducir. ¿De acuerdo? Ajá. Por otro lado, en los escenarios, pues bueno, no nos dice exactamente dónde se desarrolla, no dice estando en un molino o estando en... No, es a lo largo de otros detalles que nos va dando el escritor que nosotros podemos identificar. Tú lo identificaste perfecto. Ajá. Dijiste en una casa que también era un molino. ¿Puedes imaginarte cómo era? Sí, puedo imaginarme algunas cosas, pero la verdad es que en el cuento no dice nada de eso. Exactamente. No, es aquí donde uno se puede empezar a involucrar con la historia. Yo a lo mejor me puedo imaginar una casa de adobe, color, no sé, café con tintes rojos, ¿no? Y empiezas ahí a echar a volar tu imaginación y a lo mejor te trasladas a la casa de la abuelita o de los tíos en algún rancho, ¿no? O algo así. Sí, ahí ya nuestra imaginación es la que va completando el cuento, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y por eso son muy importantes los escenarios también. Ah, claro. Así es. Bueno, ¿te parece si pasamos a la segunda ficha? A ver. Esta corresponde a lo que pasa después. Ajá. ¿Qué sucede después, Ale? Ah, pues después en el cuento el gato se convierte en un gato con botas y se dispone a realizar hazañas para ayudar a que su dueño se convierta en una persona con un mejor futuro. Ok. ¿Qué personajes intervienen? Aquí ya son varios. Sí, aquí ya hay más personajes. Está el gato con botas, el joven molinero o señor de carabás como después le llama el gato. Exactamente. El monarca, entre otros personajes secundarios. Exactamente. En estos personajes secundarios tenemos a las personas que eran, que estaban al servicio del rey, a la hija que sí la menciona, o sea, aunque no tengan un diálogo, aunque aparentemente no tengan trascendencia en ese momento sabemos que existen. Porque en el cuento se menciona que la hija era la princesa más hermosa de todo el mundo. Ajá. Ahora, ¿en qué escenarios? Porque en este momento se desarrollan en varios lugares. Ah, es verdad, es verdad. A ver, veamos, entonces, en la historia, la historia se desarrolla también en el bosque cuando el gato va a cazar un conejito, en el castillo cuando el gato va a entregar los regalos al rey y junto al río cuando engañan al monarca para que le dé unas ropas muy elegantes al señor de Carabás. Así es, y de igual manera podemos encontrar la importancia y las características de estos lugares. ¿Cómo te imaginaste el castillo, Ale? Ay, yo me lo imaginé gigante y por alguna razón me imaginé que hacía mucho frío como este que está aquí y me imaginé que tenía unas cortinas largas, largas, largas y me las imaginé color rojo. Así es, ¿y el río te recordó algún lugar que en tu infancia hayas conocido o hace poco hayas visitado, no sé? Ay, sí, cuando mencionaron el río yo pensé en las estacas, no sé por qué. Muy bien, ¿ves? Siempre que estamos leyendo nos transportamos a un lugar que ya conocemos, vamos construyendo las características del personaje, vamos poniéndole un rostro, a veces no les pasa que también les ponen una voz en su cabeza, a mí me pasa muy seguido, y quiero decirles que los cuentos son el subgénero de mis favoritos, bueno, es mi favorito, es mi subgénero favorito de la literatura. Ay, qué interesante todo lo que estamos viendo ahorita, son cosas que a lo mejor yo no me había puesto a pensar, pero que sí, efectivamente, cuando estoy leyendo me voy imaginando cómo suena la voz del gato, cómo suena la voz del monarca, cómo suena la voz del muchacho. Exacto, ¿no? Bueno, en fin, en esta ocasión incluso teníamos una animación que nos ayudó a ponerle rostro y características físicas a cada personaje y lugar, pero si solamente lo hubiéramos leído nos hubiéramos podido imaginar un sinfín de posibilidades. Ay, por eso me gusta tanto leer, maestra. estoy segura que cada niño y niña se lo imaginó de manera distinta, pero bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos a un juego? Sí. ¿Sí? Bueno, miren, yo les sugiero que hagamos unas tarjetas, un juego de tarjetas como nos lo mencionaba nuestro libro. Podemos identificar escenarios, personajes, momentos y hacer, no sé, por ejemplo, en un lugar un dibujo y en el otro la descripción de nuestro dibujo. O al revés, escogemos la descripción y una imagen que lo ilustre. Les voy a poner un ejemplo. A ver, veamos. Vamos a ver en pantalla. ¿Qué tal? Ah, claro. El gato con botas logra su primera hazaña al cazar un conejito en el bosque. Y tenemos la imagen que lo está ilustrando porque el conejito, digo, el gatito, tiene al conejito en la mano y su bolsa en la otra. Estas tarjetas nos las enviaron unos niños de tercer grado y estoy segura que ustedes también son unos excelentes artistas y les van a quedar súper grandiosas sus tarjetas. Ahora, este juego va a ser un juego de memoriales. Vamos a tener un tablero de ocho tarjetas, cuatro pares, cuatro pares de tarjetas, una con la descripción y la otra con la ilustración. Vamos eligiendo y vamos sacando, ¿vale? Ok. Tenemos ocho, las tenemos numeradas justamente para que puedas decir no sé qué número escoges y así y bueno, ya sabemos cómo es el juego de memoria. Las volteamos, escogemos, las volteamos, vemos si es par, si es par, te las llevas y si no, pues las regresamos a su lugar. Ok, sí, a ver. A ver, Ale, ¿qué pareja de tarjetas escoges? La uno y la ocho. A ver, vamos a voltearlas. Ok, y vamos a verlas un poquito más de cerca. Ahí están. Del lado izquierdo tenemos la imagen del gato con botas y con su sombrero, espada, bueno, todo un espadachín. ¿Qué dice en la descripción, Ale? El molinero finge ahogarse en el río mientras el rey pasea con su hija cerca de ahí. ¿Crees que estas dos corresponden a un par? Creo que no. Efectivamente no, porque en la de la derecha nos está hablando del molinero y justo al momento en el que se está ahogando y pues ahí tenemos al gato con botas en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voltearlas nuevamente y escoger otras. Exactamente. ¿Qué sería? Mi turno. Pero como me caes súper bien, te voy a dar una segunda oportunidad. ¡Yay! Digamos que era la prueba. Ajá, está la probando. A ver, ahora voy a escoger la tres y la cinco. A ver, vamos a voltearlas, ahí ya las tenemos, ya cambiaron las fichas por supuesto y las vamos a ver un poco más de cerca. ¡Ah! El molinero se encuentra muy triste por haber obtenido de herencia a un gato. Descríbenos qué pasa en la tarjeta que la ilustra, Ale. A ver, pues en la tarjeta estamos viendo al molinero y sí se ve triste, la verdad. Y tiene al gato ahí junto a él. ¿Y cómo está el gato? El gato está, pues está muy cerquita y está así como pensando. ¿Ya tiene sus botas y su sombrero? Todavía no. Todavía no. Entonces, ¿consideras que ahí coincide el par, coinciden las tarjetas? Yo creo que sí. Aquí sí coinciden. ¡Exactamente! Ale, felicidades. Este par te lo puedes llevar. ¡Yay! Mi primer par. Sí. Y bueno, de esta manera ustedes en casa pueden seguir jugando pues memoria o cualquier juego de tarjetas que ustedes elijan. Por hoy, ¿qué crees? Te vas a tener que llevar el juego y puedes jugar con él con tu familia o con las personas con las que vivas. Porque por hoy... ¡Ay, no, no! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta del juego! ¡Híjole! Es que, mira, tenemos que hablar de otras cositas. Ah, bueno, bueno. Tenemos que hacer una recapitulación de lo que vimos hoy. A ver, que vimos muchas cosas, ¿eh? Así que hay que prestar atención. Tienes razón. Por eso hoy te puedes llevar el juego de tarjetas. Ok. Vale. Allá en casita pueden hacer un juego similar. Elijan unas tarjetitas, pueden hacerlas con, no sé, hojas de colores, con el material que ustedes tengan en casa. ¿De acuerdo? Recuerden, ¿cómo lo podemos hacer? Elegimos momentos, personajes, lugares, hacemos la descripción, hacemos las ilustraciones y luego invitamos a nuestros familiares a jugar con nosotros. ¡Ay, me encanta esa idea! Ya me estoy imaginando todo lo que puedo hacer, porque además en mi libro tengo varios cuentos, pero ustedes, niñas y niños, en su casa también pueden buscar algún otro cuento y hacer las ilustraciones de ese otro cuento. Exactamente. Justo era lo que les iba a decir, no necesariamente tiene que ser del gato con botas, puede ser el que a ustedes más les guste, el que estén leyendo, busquen ahí en los libros de su casa. Es más, este cuento, Ale, lo pueden encontrar en la colección infantil de la Biblioteca de México. Esta está en línea. Quienes tengan posibilidad de buscarlo en internet, pueden buscarlo. Incluso quiero decirles que nos hizo falta llenar la última parte de la historia, la que corresponde al final del cuento. Pero es que tampoco se los leímos. No. Pueden buscar este cuento y leer el final y entonces llenar la ficha. Recuerden, ¿qué es lo que tenemos que poner en la ficha, Ale? Tenemos que poner el cuento, los personajes, los escenarios, lo que pasó. Ah, lo que pasó, claro, lo que pasó sí es lo más importante. Exactamente, los acontecimientos, los personajes que intervinieron en ese momento y los escenarios. Va a ser muy interesante ver cómo terminan todas las aventuras de este gato tan astuto y travieso. Sí, va a ser muy interesante. Maestra, ¿podemos hacer ahorita una representación para darnos una idea? Ok. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Se me ocurre? Ah, ¿se me ocurre? ¿Qué tal si lo hacemos con el cuento de los tres cochinitos que vimos la clase pasada? Ok, ok, ok. Entonces, vamos a plantear primero el cuento, los tres cochinitos y ahora los personajes. Yo soy el lobo y tú eres un cochinito. Yo soy los tres cochinitos. Perfecto. Al mismo tiempo. ¿Y dónde estamos? Primero estamos en la casita de paja, hecha de paja. Es verdad, la casita hecha de paja. Yo estoy construyendo mi casita de paja y entonces pongo más paja y más paja y más paja. Y el lobo mientras tanto está observando a los cochinitos y saboreándose unas carnitas. Coloco mi techo y entonces me pongo a jugar y muy divertido porque ya acabé de hacer mi casita. Y entonces viene el lobo y me meto a mi casa. Le voy a comer. Y ya que el cochinito está dentro de su casa, el lobo que es muy listo decide ¿qué decide hacer el lobo, niñas y niños? ¡Sí! Soplar, soplar y soplar. Así que ahí voy. Y se cayó a la casita del cochinito. Pero quedamos que ese cochinito se iba a ir con sus hermanitos. Se escapa y entonces se va a la casa del otro hermanito. Pero el lobo vuelve a soplar y volvía a tirar la casa. Y a la última casita que era de ladrillo. Y entonces vuelve a soplar el lobo. Pero ahora no se cae en la casa. Y hasta aquí, maestra Lucero, entonces tenemos tres lugares diferentes. Así es. Los personajes también cambiaron. Tenemos a tres cochinitos que son hermanos, tenemos una casa de paja, una de madera o palitos y por último un escenario con una casa de ladrillos. Todo sucede en el bosque, pero hay pequeños detalles que nos hacen cambiar de escenario. ¡Me encanta! Y estoy segura que las niñas y los niños se imaginaron cada quien una casita diferente, con detalles diferentes, todo lo que pueda hacer nuestra imaginación. Exactamente, Ale, así funciona. ¿De acuerdo? Entonces hoy aprendimos la importancia de los personajes y de los escenarios en un cuento. ¡Qué importante es para el cuento! ¿Y cuánto disfrutamos cuando los cuentos precisamente tienen personajes, escenarios diferentes y también están pasando cosas constantemente? Así es. Pues muchas gracias, Ale, muchas gracias a los niños y a las niñas que hoy nos acompañaron. ¡Muchas gracias, maestra Lucero! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. ¡Listo! Terminamos. Esto fue una clase de mucho cuento en su asignatura Lengua Materna Tercer Grado. Ahora, los invito a que me acompañen a ver Aprendiendo a Amar a México. Pero antes, vamos a movernos un poco, maestra Lucerito. ¿Somos princesas? ¡Sí! 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 Aprendiendo a Amar a México! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!